Debiéramos ir a Jesús y contarle todas nuestras necesidades. Podemos llevarle nuestras cargas y problemas, pequeños y grandes. Todo lo que pueda causarnos dificultades, debiéramos llevarlo al Señor en oración. Venid a mí los tristes, cansados de pecar. Yo soy vuestro refugio, venid a descansar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, cansados de pecar. Gracias por ver el video.